Jugando con Candela Columna de José Miguel Santa María para los irreverentes Hasta ahora los inversionistas de deuda pública de Colombia han sido muy benévolos con el gobierno Petro por diferentes razones pero principalmente por situaciones externas que ha ayudado a que la deuda de países emergentes sea atractiva y que los países comparables con quienes competimos por los recursos estén también emproblemados Mientras Uribe entregó al país con una deuda como porcentaje del PIB alrededor del 38% Santos lo entrega al 50% y Duque la lleva al 62% Ya un nivel bastante peligroso para el país dado su estructura de ingresos y gastos Por eso las calificadoras de riesgo alertaron a los mercados con bajas de calificación Los datos a diciembre del 2022 de la página del Ministerio de Hacienda nos dicen que terminamos el año con un endeudamiento del 64.1% de deuda como porcentaje del PIB Históricamente es más alto y solo se llevaban 4 meses de Petro Este aumento de la deuda genera un efecto cascada complicado Cada vez más porcentaje del presupuesto anual va a pago de deuda y menos inversión El esquema de creadores del mercado ha venido funcionando normalmente y se han podido hacer dos emisiones de bonos globales por casi 3 billones de dólares Estas han sido marcadas por tasas que históricamente son altas Más o menos han tenido un split frente a bonos del tesoro americano entre 420 y 460 puntos básicos Los fondos de capital extranjero que son los mayores inversionistas en pesos de nuestra deuda han mantenido sus participaciones en el porcentaje de la deuda Los han ayudado a mantener en algo la devaluación y a que la tasa en pesos no haya tenido que subir más Algunos pensábamos que estos inversionistas podrían asustarse y salir del país Nos equivocamos En principio acá siguen dadas las condiciones del mercado global Lo anterior no implica que el gobierno pueda seguir pensando que puede gastar a manos llenas sin control y haciendo anuncios descabellados Los inversionistas y los mercados tienen un límite y se están agotando En los pocos meses que lleva el gobierno Petro se ha venido hablando de gastos adicionales bastante grandes que implican mayor endeudamiento Solamente el costo de volver subterráneo al metro podría ser de 15 billones de pesos La reforma a la salud implicaría inversiones adicionales en infraestructura de más de 10 billones de pesos Más el gasto de mantenimiento, funcionamiento y el personal adicional que implicaría Cabe anotar que, aunque el ministro Ocampo ha dado tranquilidad a los mercados La confianza no es infinita Ya es, voz populi, las desaveniencias que existen en el Consejo de Ministros donde la mesura económica de Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López no ha caído bien entre el resto del gabinete que es más de línea dura e izquierda Viene en camino la reforma pensional Esta, como la de la salud, hasta último momento la mantendrán silenciosa Esperemos que no termine quitándole recursos a los fondos de pensiones privados que en gran medida se va a compra de deuda pública porque eso podría generar un estrés adicional a las colocaciones que se necesitan hacer este año Las expectativas y cambios de los mercados globales suceden en minutos Lo que es una buena inversión hoy puede dejarlo de ser mañana Depende de muchos datos y factores que son controladores Es por eso que Petro debe dejar de jugar con Candela y no darles motivos a los inversionistas para salir de Colombia Gobernar con el hígado y alborotar el avispero por Twitter y ahora por el barcol claramente no es el camino correcto